¿Qué tal chicos? Si quieres participar en el sorteo de la bucha cerdito, lo único que tienes que hacer es darle like a este video, comentar por qué te gustaría tener la bucha cerdito y también ser suscriptor de este canal. Si quieres conseguir tu pase divino premium, como también tu pase divino elite, como también los paquetes de ofertas, como las fichas laberinto, paquete de gemas, fichas de la isla puzzle, la oferta de Wealthy Tank que se encuentra por 24 horas y otras ofertas, como también la alimentación de la oferta de comida, y lo único que tienes que hacer es ir a la descripción de este video y comunicarte conmigo a través de mis redes sociales que son el Facebook, Instagram o si no en mi WhatsApp que siempre lo vas a encontrar en la descripción de todos mis videos. Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben que el día de hoy ha iniciado lo que vendría a ser la isla puzzle chicos y como siempre cuando inicia la isla puzzle, siempre en la isla laberinto ya se inició lo que vendría a ser la senda del dragón nitrógeno, donde nos están dando muchas fichas de la isla puzzle, ya saben que tienen que hacer sí o sí esta senda para que puedan conseguir muchos movimientos de la isla puzzle, para que pueda ayudarlos a conseguir el dragón mítico que está bastante, bastante bueno. Que si no has visto este video, en la parte de arriba te dejaré un enlace para que puedas conseguir muchos movimientos, misiones y las recompensas que tienes para realizar en estos días de la isla de este evento puzzle. Como recompensa máxima tenemos al dragón del leal que ya lo dije que está bastante bueno y tiene elementos muy buenos chicos. Muy a pesar de esto chicos, también ya sabemos el nombre del dragón heroico arcano chicos, que se llama noble dragón juicio arcano chicos y al parecer va a ser del género femenino chicos. Así que ese dragón va a estar llegando el 18 de octubre junto al pase divino élite que también los tenemos vendiendo, así que mucha información en mi Facebook y en mi Instagram chicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, el día de hoy vamos a iniciar con los dragones de elemento sueño. ¿Y por qué Duny? ¿Por qué de elemento sueño? Porque obviamente estamos en arena sueño, creo que debía hacerlo antes, pero es que recién he conseguido al dragoncito que me va a ayudar a conseguir esos cruces chicos. Estamos con el dragón de elemento sueño, ya que estamos en las arenas, vuelvo a repetir, de las arenas sueños y está potenciado obviamente el elemento sueño. En arenas maestros 1 tenemos que la potenciación es del sueño con también del elemento bélico. Así que ya saben chicos, estas arenas van a estar fuertes para esos dos elementos en maestros 1. Las otras arenas todavía no tengo información, ya que todavía se está actualizando lo que vendría a ser las arenas y no hay mucha información acerca de ello. Así que vamos a ir a por ello. Así que vamos a ir por los cruces chicos para los dragones de elemento sueño. Vamos a necesitar dos dragones que son súper importantes y como ven mi torrenidad chicos, ven que ya he podido conseguir al dragón morfeo, al dragón rem astral y también al dragón quásar chicos. Son tres dragones bastante buenos que se pueden conseguir con esos dos dragoncitos que lo voy a decir dentro de unos minutos. Acá como podemos ver el dragón morfeo tiene elemento sueño, el dragón rem astral también tiene elemento sueño. Y el dragón quásar es un adicional que también se puede conseguir en estos cruces, pero que también tiene muy buenos elementos como el alma que está en su elemento principal chicos. Así que está bastante sensacional. Y entonces, ¿cuáles son los dragones que necesitamos para hacer esos cruces? Bueno, necesitamos sí o sí lo que vendría a ser, necesitamos sí o sí al dragón temporal que lo vamos a poder encontrar en la tienda chicos con 25 millones de oro. Lo podemos conseguir a este dragoncito y lo tenemos que colocarle sus ventajas de cruces al máximo. Así que sí o sí, tiene que conseguir a este dragón temporal. Y el segundo dragón vendría a ser dragón tierra prometida chicos. Este dragón de tierra prometida va a ser muy esencial para estos cruces de elemento sueño. ¿Por qué? Porque tiene solamente un elemento sueño. Ya he hecho anteriormente también muchas guías de cruces donde también he hablado acerca de ello. Si es que no has visto estos videos, en la parte de arriba te dejaré una lista de reproducciones donde he hecho varios videos de guía de cruces para que te pueda ayudar y puedas conseguir muchos dragones bastante buenos en estas arenas como también en las próximas que podrían estar llegando. Ya le puse casi a full porque ya no tengo más ventaja de cruces. Le he puesto 9 de 10 y pues chicos, como pueden ver, mi dragón temporal todavía no tiene ninguna ventaja de cruces, pero es esencial. Igual también ya puedo conseguir algunas cuantas ya que mientras más ventaja de cruces tiene, pues vas a tener más posibilidades que te toquen mejores dragones en esta ventajita. Así que como pueden ver chicos, en mi torren ideal tengo todos estos dragones que la mayoría, por no decir todos, tienen el elemento sueño. Voy a eclosionar uno porque necesitamos a estos cruces para que ustedes puedan ver que aquí me está tocando otro dragón nuevo legendario. No es tan sencillo chicos, la probabilidad es igual, siguen siendo entre 50 y 50 aproximadamente, ya que tienen que hacer muchos intentos para que les toque un dragón legendario de elemento sueño. Pero sí es con estos cruces de estos dos dragones, así que vamos a hacer en estos momentos, apoya este video con un like porque sí me voy a gastar unas cuantas gemas en estos cruces. Así que vamos a ir a por ello. Voy a eclosionar al dragón que es bastante bueno, que es el dragón morfeo. Lo voy a cruzando aquí, colocar y lo voy a colocar en mi hábitat de orbes divinos para hacer un poquito más de farmeo chicos. Aquí tenemos a mi dragón morfeo y pues voy a colocar a otro dragón morfeo ahí porque me gusta mucho este dragón, es bastante bueno, se va a ver mucho en estas arenas. Voy a colocar aquí al dragón morfeo de igual manera en mi hábitat de orbes divinos. Y ya tenemos aquí 4 dragones todavía en mi torren ideal, así que vamos a acelerar este cruce para ver que dragóncita me estaría tocando. Voy a colocar aquí y me toca el dragón remastral otra vez chicos, acá. Vamos a poder colocar en la montaña de cría 2 a estos dos dragones nuevamente. Voy a colocar acá el de tierra prometida y acá voy a colocar al dragón temporal. Tiene que en la parte de arriba donde dice desbloquea mejores resultados, tiene que llegar hasta su segundo huevo para poder desbloquear todos los dragones legendarios que se puede hacer con este cruce. Si es que solamente llega a un huevo, como pueden ver acá en resultados posibles, solamente se va a habilitar lo que vendría a ser el remastral. Pero si es que no llega a ninguno, no te preocupes, porque también puedes conseguir al dragón quasar como también al dragón morfeo, si es que no tienes ventaja de cruces. Ahí igual aún sigue siendo dragones bastante buenos. Entre los mejorcitos, según esta montaña de cría 2, es el dragón remastral como también el dragón dulces sueños. Por el momento no puedo sacar este dragón, ya que me falta una ventaja de cruces para colocarle a mi dragón temporal. Tengo que llegar al segundo huevo para que ese dragoncito dulces sueños recién se habilite y pueda conseguirlo. Por el momento solamente puedo conseguir estos tres dragones, así que vamos a ir a por ello para hacer estos cruces. Voy a darle cruzar y vamos a ver si es que tengo esa suerte. Como vuelvo a repetir, las probabilidades siguen siendo las mismas, pero sí o sí te van a tocar con mayor facilidad estos dragones de elemento sueño. Acá estoy acelerando, pues ya saben que me tocó un dragón muy raro que vendría a ser la mirada esmeralda, que lo voy a vender porque no es de mi agrado ni tampoco lo necesito en este momento. Vamos a utilizarlo otra vez y vamos a que otra vez me toca un dragón muy raro. Y vamos a ver, tengo que irme con este video al menos que me toque un dragón legendario. Sí o sí me tiene que tocar un dragón legendario en estos cruces. Voy a utilizar el dragón, igualmente lo voy a vender. Me toca el dragón de Yabu y pues otra vez me toca el dragón de Yabu y voy a cruzar estos dragones otra vez. Vamos a ver y me toca otro dragón de muy raro. Voy a gastar un par de gemas más para que puedan ver de que sí efectivamente sale un dragón con el elemento sueño, pero vuelvo a repetir, las probabilidades siguen siendo las mismas, chicos. Así que este cruce es muy bueno para que le toque un dragoncito de elemento sueño, chicos. Vamos a dar otra vez un cruce más y pues vamos a ver que nos toca otro dragón de rareza muy raro. Un cruce más, chicos, no sé cuántas gemas vamos a gastar, pues otra vez muy raro. Un cruce adicional, vamos ya gastando un par de gemitas para que nos toque un dragón legendario. Y ahora pues nos toca otro dragón. Y pues ahora, chicos, aquí tenemos a un dragón legendario con el cruce del dragón de tierra prometida con el dragón temporal. Como vuelvo a repetir, he hecho un par de intentos y pues por fin me ha salido lo que vendría a ser un dragón legendario. Este para mí vendría a ser uno de los mejores cruces para conseguir entre los dragones de elemento sueño. Y para conseguir con los dragones de elemento caos, en el apartado de la isla de cruces, tenemos al dragón caos. Hacemos de la misma manera porque este dragón caos solamente tiene un elemento de elemento caos. Si es que realizamos el cruce con este elemento caos, nos van a tocar muchos dragones que solamente tengan exclusivamente el elemento caos. Vamos a acelerar este cruce para ver qué dragón me estaría tocando en este apartado. Vamos a ver qué me tocó otra vez el dragón reina astral. O sea, ya tengo muchos dragones reina astral que lo podría llevar hasta su segunda o tercera estrella. Y me ayudaría mucho en estas arenas de elemento sueño. Vamos a terminar ya este video haciendo un último cruce para ya poder retirarnos de este video, chicos. Vamos a ver acá. Y pues me toca un dragón muy raro. Y bueno, chicos, como pueden ver, este cruce es bastante bueno. Toca muchos dragones de elemento sueño. Y pues espero que también lo intenten ustedes. Y pues sería todo por el video de hoy. Yo soy Adunis y nos veríamos. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.